Ante el incremento acelerado del comercio en la vía pública derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, crean el programa Esquinas del Sabor, que consiste en concentrar al mayor número de comerciantes ambulantes que venden especialmente marquesitas, elotes, tacos, aguas, etc. en un espacio ordenado y limpio. Tenemos un padrón de 2.400 comerciantes en vía pública y lo que tenemos que hacer es eso, ordenarlos. Incluso estamos haciendo lo mismo con los basales y los tianguis. Hoy primero iniciamos por la limpieza de los lugares, por reordenarlos, por hacerlos conscientes del reglamento que tienen que cumplir y también estamos haciendo de manera alterna las esquinas del sabor. Las identificamos así porque, como te comentaba, vamos a concentrar al mayor número de comerciantes que tengan variedades de marquesitas, elotes, tacos, sepanadas, albutes, aguas, boles y que cuando una familia vaya se encuentre con esa variedad y también que ellos estén en esa calidez de poder brindar mejores servicios, sobre todo porque somos un municipio turístico. La directora de Industria y Comercio de Solidaridad, Matilde Hernández, anunció que están dejando un promedio de 12 comerciantes por esquina. Esto dijo, lo están implementando en 18 puntos de la ciudad, donde por el momento ya cuentan con cuatro, uno en Selva Nova, en el quinto parque de Villas del Sol, Villas Las Perlas y en Palmas uno. Estamos dejando un promedio de máximo 12 comerciantes por esquina. Iniciamos, fue iniciativa porque por el tema de la pandemia hubo un brote de comerciantes de manera importante, la desesperación de sobrevivir a la economía les hizo que ellos salieran de manera, pues, sin venirnos a notificar aquí a la dirección de comercio. Algunos eran propios vecinos de las unidades y empezábamos a dar una imagen de mucho descontrol, de no tener orden, de no cuidar el protocolo y fuimos platicando con ellos, hicimos operativos, nos hicimos conscientes de que sí les permitíamos vender, pero que fuera sobre un orden. En la dirección de comercio contamos con diferentes rutas donde nosotros tenemos identificados dónde están los comercios, entonces, lo primero que hicimos es identificar dónde no afectábamos al comercio establecido, dónde podíamos poner los distintos puestos sin afectar la realidad y que también que tuvieran cierta imagen. Entonces, ahorita tenemos identificados 18 puntos, de los cuales cuatro ya están organizados y cada semana vamos implementando entre dos y tres. Tenemos uno en Silvanova, tenemos uno en el Quinto Parque, tenemos uno en Villa de las Perlas y tenemos uno en Palmas. Con imágenes de Sadi Martínez para Notivision, Polet Fernández. Sadi Martínez para Notivision.